Muy buenos días, que tengáis un feliz día. Voy a desayunar mi café con leche, una tostadilla, mira qué bollillo más chiquitillo, una tostadilla de pan con dos lonchas de jamón y como no, aceite de higna oliva para empezar bien el día. Esto te da fuerza, te da vitamina. Y ya está, vamos a desayunar. Vamos a echarle un poquito de aceite, sobre todo que sea de oliva virgen, extra. El higna oliva, que este aceite a nosotros nos gusta muchísimo. Está muy rico. Ahí un poquito, un buen chorrete. Y aquí también. Uy, que se rama. Ahí. Seguidores, con esta calor, no sabemos ni lo que vamos a hacer de comer, ni sabemos dónde vamos a ir, ni en ningún sitio. Porque con estas calores que tenemos, vamos a morir derretido. Derretido vamos a morir. Ahora le pongo estas dos lonchitas de jamón, de pavo, y me hago una tostadilla, ¿Veis? Ahí. Y mi café con leche. Este aceite para empezar bien el día. Y la oliva para empezar bien el día. Que tengáis energía. A tomar aceite de oliva virgen extra. Que es muy bueno el aceite. Hasta luego, seguidores. Que tengáis un feliz día. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, que no puedo contestarles a todos. Desde aquí estáis todos saludados. Tengo muchísimos comentarios, pero no puedo escribir ni saludar a todo el mundo porque no puedo escribir tanto. Pues desde aquí os mando mi saludo. Un abrazo y muchos besitos para todos. Que Dios os bendiga.